Estas filas de Golden Shark están encriptadas como mierda. Nunca he visto algo así. Va a necesitar algo de computación a nivel de cuantum para incluso hacer una denta. Parece que estamos estados. En realidad, se han tirado su mano. El Shark es un bancario. Y no tiene acceso a este tipo de tecnología. Llegué de alguien más. Todo lo que tenemos que hacer es seguir la tecnología. Y encontrarán el resto de los conspiradores. Lo haré. Voy a ver lo que aparece. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El costo de hacer negocios. No es ideal. Pero es por eso que tomamos precauciones. ¡Esto es tan maldito! Tenemos que hacer algo. ¿Ok? ¿Qué? ¡Escólo! Estás más grande que lo usual, Ralph. No estás haciendo algo estúpido, ¿sabes? ¡Escólo! 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 Tecnología cuántica de locos. Parece que encontremos otro conspirador. ¿Tienes el nombre de suceso? ¡Cierto que sí! ¡Es Garnet! ¿Cómo estás? ¿Puedes decir Garnet? Sí. Ralph Garnet. ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¿No? Chachi La hemos liado bien, ¿eh? Esto tiene que ver con The Diamond, gente Por si no lo habéis pillado, ¿eh? Qué lío más gordo lo hicimos Lo canon parece que aquí Que fue precisamente lo... Hacerlo en sigilo Porque en Asalto, en 22 Lo tiras desde un helicóptero y muere Este pavo Creo que es este mismo pavo, vamos Así que, por primera vez Creo que estaremos de acuerdo Que lo canon es el sigilo Este tío es un tío de puta madre El actor, no el personaje El personaje no lo conozco Creo que me caería bien Se ve que se hizo súper fanático De la saga Fallout Y precisamente el New Vegas Decía, es un juego que tarda muchísimo en cargar Hablan demasiado Va muy mal Pero no puedo dejar de jugarlo Se ve que en 2010 Se vicio muchísimo Al Fallout Podemos mencionar Los gestos de... De PlayStation 5 Que han tenido problemas el día 1 No han podido jugar El día 2 ya pudieron jugar Pero sí que Desde hoy Hasta el día 5 de octubre No tendrán los contenidos premium Los contenidos Del gold y silver Que la verdad que me da mucha lástima Simplemente al final son máscaras Son guantes Pero claro Si al final pagas Es para tener ese beneficio Hasta el 5 de octubre No tendrán solución Gente Porque me lo habéis preguntado muchos Y hoy nos han dado respuestas Nighty Night Boxes Hay un cargamento De equipo electrónico No es un equipo electrónico Ya sabemos lo que es Yo ya lo he mencionado más de una vez Lo que vamos a robar Es Sperma ¿Vale? El aclamado mapa Del Sperma Del banco de Sperma Es este ¿Es aquí donde empezamos? Pero chicos Que vais corriendo Que yo no juego al mapa Yo no sé nada Que chicos Dadme chance Por favor Están corriendo Como loco Yo no sé dónde van Vale Por aquí se puede entrar directamente Si me cierra la máscara ¿Ese tío ¿Qué le importa yo Que abra esta puerta, tío? ¿Qué le importará? ¿El cargador? Ah, de la camarita esa Vale, está con el jaqueito Seque Está con el jaqueito Yo igual me meto ¿Me cuelo? ¿Me cuelo de una? ¿Me tengo miedo? Abrir el contenido seguro Recoger el hidrógeno líquido Y conectarlo al dispositivo De almacenamiento No problema Estoy lista Ten miedo Tengo No ¿Por qué? No tengo miedo Soy un gestor experimentado Jamás he tenido miedo Salvo alguna vez Que lo he tenido Pero no excesivamente Cuidado, amigo Pero Pero ¿Quién se está yendo? A ver No parece una zona muy segura Para entrar por aquí Es como que Lo decía así Pero no No parece como No, no, no Donde me diga, caballero Yo voy donde Tiene usted razón Lo que diga usted Ya saben lo que dice, ¿no? No hay mal Que por bien no venga ¿Será eso el El cargamento de esperma? ¿Presquito? Almendia Lo existe Podría ser Buah, tío Pero no me ha pillado Como en la otra punta del mapa ¿Sabéis lo que me falta, chicos? Me falta Un botón de andar Suavecito Andar lento Sí, sí Se diga, claro Usted Manda ¿Sabes lo que te digo? Vale ¿Vale? Nitrógeno Comprobar el recinto A89 Entrar al recinto De almacenamiento seguro Vale Sí, se da ya, ¿no? Vamos allá Zona vigilada No por mucho tiempo, amigo Uy, la música La música se pone tensita, ¿eh? Algo está pasando aquí Prometo De verdad que pensaba Que había soltado la radio Vale Aquí creo que siempre hay munición Vale Confirmador Vale ¿Cuál es el dichoso A la 89? Creo que estaba marcada, ¿no? Opa Paso ahí Opa Chicos ¿Va todo bien por ahí? Ya sabía Ya sabía yo Que confiar en un protocolo De audio No No era buena idea Battle case Battle case Battle case Battle case Ice coast ¡Ule! ¿Pero qué? ¡Qué leches, chicos! ¿Qué estamos haciendo? Están detectando cosillas, tío Vale, encontraron Un milisperma, gente Vale, hay que grabar los componentes Y llevarlos Allá, donde haya Puesto ese Allá voy Yo lo he encargado Vale, el esperma está Grendiendo valor, gente ¿Qué leches? Allá, ¿no? Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo Chicos, ¿qué pasa con las radios? ¿Qué está pasando con las radios, gente? Vale, ¿cómo va? Oh, vamos por la mitad Ok Bien, ¿no? Bien, bien ¿Para no tener ni idea De qué iba esto? Bien, supongo Estoy rayado, ¿eh? Todo lo que no puede hacer Bunnyhub Sin que Sin que me escuchen, tío Buah, tío ¿Pero qué pasa con las radios? Están viendo cosas Sospechosísimas Todo el rato Última radio, ¿eh? Última radio Y se viene el El megasalto, ¿eh? No queremos eso ¡Uptá! Es un cibilín Es un cibilín Pasa nada Si se gira Le disparamos ahí Y ya está Hibratación Ahora me vemos ¡Uf! Objeto civil Gracias ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué lo está llevando, tío? ¿Lo está llevando, sec? Vale Se que está llevando el cum Vamos, sec Uy, está perdiendo valor, ¿eh? Muy rápido Fijaos arriba, en la esquina Muy rápido Está perdiendo valor, ¿eh? Está, pero se degrada muy rápido El mío se me degradó del todo ¡Wow! Otro concum ¿Qué es esto? Tinerín ¿Y qué hacemos con esto? Llevarlo allí O sea, ahora podríamos O bien escapar o Seguir robando ¿O ya hemos terminado? ¿Ya está? ¿Estoy un 99% seguro? ¿De qué zapata la ven? ¡Quieta! ¡Ups! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Chicos ¿Por qué Todos y cada uno de los games que hacemos Terminan en desastre? O sea, lo hacemos a propósito Me encanta, ¿eh? Tiene su atractivo, pero estamos locos ¡Suscríbete al canal!